Muy buenas, mi nombre es Gay On C Rose. Es como Beyoncé, pero gay. Gay On C Rose. Como siempre hice música así un poco romántica. Mis amigos al escuchar esa música, todos hacían rap o rock y tal. Ellos me decían tipo, qué música de gay que estás haciendo, ¿no? Para cautivar tu amor, tu amor, tan mal, tan mal. Vamos a Anceloni. Pero entonces me gustó ese juego de qué gay que soy. Y entonces lo mezclé con lo de Beyoncé y me puse Gay On C. Y Rose como rosa en inglés, como la flor. Es un símbolo que representa muchas cosas, ¿no? Representa el amor. Y también el rollo de las espinas, que es como algo que vos le estás dando a alguien que amás, pero a su vez también puede lastimar y puede causar heridas, ¿no? Como pasa en el amor. Mi abuelo tenía tipo un campo de rosas. Recuerdo que una de las primeras veces que me dio un beso de una chica fue ahí adentro donde mi abuelo no me dejaba entrar. Y me acuerdo, bueno, hicimos, nos dimos un beso así súper inocente y tal. Pero al salir nos dimos cuenta de que estábamos todos como lastimados. Y nada, obviamente los niños, ¿no? Yendo al lugar donde no hay que ir. La escena de trap en España la veo complicada. Lo veo a todo el mundo como muy separado. En una dirección como americana de... como un poco de pelea, ¿no? Yo tampoco soy mainstream ni nunca lo seré porque el producto que yo genero no tiene ese contenido, ¿no? De tirarle a alguien o de meterse con alguien. Me dicen que soy como el terrorista del amor o como el trapero del amor. Y sin darme cuenta estoy generando algo que es como anti-beef, ¿no? Yo estoy muy contento con la gente que me escucha, ¿no? O sea, aunque sean tres, son tres pibes que saben y que aprecian algo diferente, ¿no? Me acuerdo cuando era adolescente, era gracioso, ¿no? Ir a una fiesta y que te mire uno y decirle algo o pelearte por un equipo de fútbol y cosas así. Creo que el hombre tiene en su crecimiento un poco de violencia, ¿no? Y que es normal, ¿no? También lo tienen los gatos, ¿no? Los pequeñitos o los perros que se enroscan con su hermano en algún momento, ¿no? No lo veo mal. Yo ahora mismo no estoy en esa y me gustaría que la gente pueda entender eso y pueda abrir un camino más lindo, ¿no? Llamémoslo así. Ayer me escribió un amigo que me conoces un montón, que me agregó en Facebook que no lo tenía y me dice, tío, vi tus videos y me cagué de risa, ¿sabes? Me reí mucho y yo le dije, pará, no es para reírse esto. Si Gayon C llegara a algún lugar así que pueda conectar con gente más internacional de este ámbito, del canto, me gustaría hacer un tema con Sade, que me parece lo más lindo que hay sobre la faz de la tierra. Una romántica del carajo y súper llorona también. Gayon C llora, sí. Llora mucho. O sea, mostrarse sensible ante la gente es una muestra de debilidad y poca gente le gusta mostrarse así, ¿no? Hace el trap y no la guerra. Gayon C rose. Porque no quise ganar, no, tampoco yo perdí. Porque no supe...